¿Por qué la fiscal decidió detener a Lijastro en este caso? Porque sospecha Guillermo que hay un entregador en todo este caso y como bien decía Germán Condotto, hay toda una serie de testimonios que no terminan de cerrarle a la fiscal que está investigando este intento de robo que termina con esta situación tan grave. Vamos a ver una imagen que fue secuestrada por la justicia y que muestra el momento en el que, como contaba Germán Condotto, el auto de los delincuentes se adelanta para asaltar a la camioneta. Allí estamos viendo el momento en el que transita por ese lugar, estamos hablando de la calle Campana y Santiago del Estero, este Renault Megane y un minuto después va a pasar la camioneta en la que viajaba Darío Nievas. Ahí estamos viendo, a través de este registro de cámara, nos damos cuenta que por el formato de los focos primero pasó el Megane que antes iba detrás de la camioneta del verdulero y este es el momento en el que pasa entonces la camioneta que termina siendo asaltada. Seguramente va a trabajar la justicia y mucho con este material, con esta imagen que por lo menos ubica en tiempo y en espacio a los dos vehículos, el de la víctima, el de la camioneta y en este caso también el Megane. Esta es la camioneta en la que viajaba Darío Nievas junto a su hijo Jonathan y después de que se da toda esta situación, el hijastro de Nievas se acerca a la comisaría con un dato fundamental para la investigación, porque dice en qué lugar estaba incendiado el auto de los delincuentes. Bueno, en ese momento el personal policial comienza a hacerle una serie de preguntas, el joven incurre en contradicciones y a partir de estas contradicciones es que la fiscal decide demorarlo. ¿Por qué motivo? Porque piensa que están cubriendo a los delincuentes.